Padres de familia del Jardín de Niños Independencia de México, ubicado en el barrio de la fábrica en Acapulco, bloquearon la avenida Constituyentes para exigir la rehabilitación del servicio de energía eléctrica en el plantel del que carecen desde hace más de 12 días, así como la restitución de una maestra. Llevamos 12 días sin luz, que los niños no tienen luz. También estamos exigiendo la incorporación de la maestra Yaremi Paola Larcon Juárez, la cual la pedimos porque tiene a tres niños a su cargo con capacidades diferentes y hemos visto que le ha puesto el empeño y ha tenido buenos resultados con todos los niños. Y lo que le pedimos a las autoridades fue que la regresaran por medio de un contrato para que terminara todo este año y se negaron. Melisa Yumara Barbosa, madre de familia, explicó que también piden que la exdirectora Rosa Isela Robles entregue cuentas de los recursos manejados durante sus funciones en ese jardín de niños. Y la otra es que la exdirectora Rosa Isela Robles no ha regresado ni proyector, ni dinero, ni nada del material que ella se llevó cuando la sacaron de este jardín. Las autoridades solamente se deslindan diciendo que ya está en proceso, que ya está en proceso, pero ella lleva siete meses y no nos dan solución de nada. Con imágenes de Edwin Zárate para RTG Noticias, informó Valeria Juárez.